Hola que tal, este video será breve ya que voy a mencionar que estaré subiendo una serie de videos enfocada a compresión en el cual daré mi concepto de compresión, para que sirven, donde los utilizan, que tipos de compresores existen y también sus respectivos parámetros mencionaré que utilizaré pues los plugins o más bien los compresores que tenemos en FL Studio nativos pues para que se familiaricen un poco más con el software de producción FL Studio y utilicen lo que aporta ya que es bastante bastante bueno y bueno pues mencionaré todos sus parámetros y no se preocupen si no tienen FL Studio porque estos parámetros pues son generales o se pueden decir universales porque todos los parámetros de un compresor siempre son relacionados entonces la información será de gran ayuda y bueno si conoces a alguien que no tenga un concepto bien definido de compresión pues puedes compartir este video ya que sería de gran ayuda para él y para mí y bueno espero también te suscribas a mi canal y sigan mis redes sociales que los dejaré abajo en los comentarios ya que esto me ayudará para poder mejorar el contenido del canal muchas gracias